Amigos, bienvenidos a mi mundo de plastilina Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un dinosaurio llamado Baryonyx Ese dinosaurio que tiene una mancha azul haciendo el ojo Este dinosaurio, con una textura excelente, con una textura muy sencilla de hacer Con cualquier herramienta vamos a poder sacarle la textura a este mega mega hermoso dinosaurio Y bueno, si no te has visto en mi canal, voy a invitarte para que lo hagas Y no olvides comentar y compartir este video Con todos tus amigos Y bien, vamos a ver entonces el paso a paso o el procedimiento Vamos para allá Vamos a necesitar plastilina color gris, verde, café, rosa, blanca, negra Y vamos a necesitar también unos palillos de madera Y bueno, adicionales también vamos a necesitar plastilina amarilla, azul Y bien, empezamos Lo primero que haremos es apartar plastilina gris La mayoría del color que vamos a emplear aquí es color gris Así que bueno, vamos a apartar un poco de esa plastilina Para detalles a futuro, ya saben, esa técnica siempre la utilizo Y esta vez no va a ser la excepción Y bueno, lo primero que haremos es empezar a formar el boceto Clásico, clásico Para darnos idea de qué animal o qué dinosaurio o qué personaje queremos hacer Y con esto mismo nos guiaremos Para poder formar nuestro dinosaurio Baryonyx del día de hoy Si se dan cuenta, jalo las extremidades con mis dedos de la plastilina Y de la bola, de la bola de plastilina Saco todas estas seis extremidades De esta manera Si se dan cuenta, bueno, pues aquí ya está Mi boceto básico, básico Listo para empezar a darle forma a detalle A cada parte del cuerpo Y bueno, como es costumbre Haré las piernas primeramente Empezaré formando los muslos de mi dinosaurio Y así iré bajando por las rodillas Y por la parte baja de sus pies Como este dinosaurio tiene unos grandes dedos Voy a colocar otro trozo de plastilina gris Para agrandar la parte baja de sus patas Una vez que he terminado eso Extiendo la plastilina de la parte baja Y hago dos pequeños cortes Para formarle tres dedos Utilizo la cúter al revés Para evitar cortaduras y accidentes de este tipo Así que, precaución con la cúter Si utilizan una de estas Aquí está ya la cola también La estiro hacia atrás Empiezo a darle forma Y alargarla así Los bracitos también empiezo a darle forma El pequeño codo La parte de la mano Y bueno, de igual manera hago dos cortes También con la navaja de la misma posición Formando tres dedos en cada manita La cabeza, bueno, tiene un cuello largo Este dinosaurio Así que, bueno, trato de darle forma desde aquí Y la boca es alargada Aplanada Su hocico es aplanado Largo Hacia adelante Así que, bueno Si se dan cuenta Trato de darle esa forma Desde aquí Y una vez dándole forma Dándole las características Que, bueno, va a tener mi forma final Este color lo saqué con este video Que les dejo aquí arriba Hice una zapatilla De estas figuras Y bueno, pues ahí les dejo la combinación Como la obtuve De este color café Oscuro claro Y bueno, este color lo voy a utilizar Para ponérselo en la parte baja De su cuerpo Aquí está ya Ya lo embarré totalmente Y trato de que se forme Como si fuera parte de su cuerpo Que no se note la unión Sino que esté lisa la plastilina totalmente Hago una pequeña elevación aquí Y listo Le voy a hacer manchas al cuerpo Le voy a hacer manchas a su cuerpo De color verde Esto lo he hecho en otros dinosaurios Pero lo he hecho con pintura Les voy a dejar también aquí arriba En las tarjetas Un dinosaurio que hice con pintura Y le traté de hacer la misma apariencia Que a este dinosaurio Pero lo hice a diferencia de este Que le estoy haciendo las manchas Con plastilina Aquí lo hice con pintura Así que véanlo Aquí les dejo la tarjeta también arriba Y bueno Voy extendiendo trocitos de plastilina verde A lo largo de su cuerpo Y aquí está ya Manchoneado Pigmentación verde Y bueno pues aquí está También le voy a poner un cuarto dedo A las patas Tomo un trozo de plastilina de color gris Y simple y sencillamente Lo que haré es Empezar a ponerle un cuarto dedo A mi dinosaurio Con un palillo de madera Empiezo a hacer unas perforaciones A cada dedo Para poderle colocar las garras Y estas garras Las haré con plastilina negra Haré una pequeña tirita La colocaré en el centro del orificio Y aplastaré un poco Para que quede angosta por un lado Y ancha Si la veo de perfil De esta manera La oprimo Y le hago un pequeño pico hacia abajo Aquí está ya Y lo replico en ambas patas Estas garras Misma técnica Mismas garras Y también texturizo La parte baja de su pata Con esta fabulosa herramienta Cúter Y bueno si se dan cuenta Trato de utilizar la parte Que no tiene filo Para evitar accidentes Aquí está ya Ambas patas con garras También voy a trabajar Sus manos Y esas pequeñas manitas O esas pequeñas garritas También las voy a hacer De la misma manera Coloco un cuarto dedo Y a cada dedo Le voy a hacer una perforación Con el palillo de madera Para poder colocar De igual manera Las garras A mi dinosaurio Es una técnica muy vieja Que he utilizado En la mayoría de mis dinosaurios Me he acomodado a ella Y es muy sencillo ¿Por qué? Porque a la hora de abrir Ese orificio en cada dedo Estoy abriendo un espacio Para que la plastilina negra Quede insertada ahí Una vez que inserto la plastilina Oprimo por los lados Para que se adhiera bien Al dedo Oprimo también la garra Y le hago una pequeña punta Como lo hice Con las garras De sus patas De igual manera Voy a replicarlas En los ocho dedos De sus dos manos Y bueno pues aquí está ya Trabajamos ahora su boca Bueno para trabajar la boca Lo que haré es Abrirla lo más que pueda Para poder rellenarla De color rosa Y bueno Tengo este color rosa Lo voy a aclarar más Colocándole un poco De plastilina blanca Para que no quede Ese color rosa Que originalmente traen Estos pacatitos de plastilina Y bueno pues me gusta más Este color rosa pálido Lo que haré es expandirlo En todo lo que es el paladar Y también en la parte baja De su boca Para que bueno pues Quede de esta forma Y hago un trocito De plastilina Simulando pues una lengua Para que no quede vacío ahí Hago una lengua Y le hago una pequeña ranura En el centro de la lengua Para que se vea Mucho más chévere Aquí está también Empiezo a hacerle perforaciones Con el palillo de madera Y bueno que me queden espaciadas Para que le coloque dientes No tan juntos Hago unas tiritas De plastilina blanca Las coloco en la punta Del palillo Es una técnica también Que he utilizado En todos mis dinosaurios Que la verdad Se me facilita muy bien Pongo el pedacito De plastilina blanco En la punta del palillo Y lo inserto en el orificio Y lo pego por dentro Y aquí está Coloco pedacitos Por ambos lados de la boca Riva y abajo Ahora vamos a hacerle Esa mancha Color azul Característica De este dinosaurio Que tiene por los lados De su cabeza Así que con trocitos De plastilina azul Voy a ir colocándole De ambos lados De la cabeza Coloco este colorcito azul Lo voy expandiendo Por los lados De esta manera Y bueno pues Me debe de quedar Esta mancha así Por ambos lados Y bueno con el palillo Hago perforaciones Para preparar la cuenca De los ojos Antes de continuar Con la cabeza Voy a empezar A pintar también Con plastilina De color amarillo El cuerpo De mi dinosaurio Para que bueno El color de su piel O la pigmentación De su piel Pues sea De color gris Verde Amarillo Y así que se vea Mucho más Mucho más original Mucho más padre Y aquí está ya Todo manchoneado De color amarillo Y color verde Vamos a concluir Con los ojos ahora Con esta herramienta Llamada acocador Lo que haré es Hacer un pequeño círculo Colocándole ahí Una textura Alrededor del ojo Y bueno Agrando un poco También el centro Para colocarle La pupila Y lo hago Con una pequeña Bolita de plastilina negra También le hago Un pequeño brillo de luz Con otra pequeña Bolita de plastilina blanca Y lo hago Para los dos lados De la cabeza Llegó el momento De texturizar El cuerpo De nuestro dinosaurio Necesitamos mucha paciencia Para hacer esta tarea Pero créanme Que al final Tenemos un resultado genial Así que con el lado Que no tiene filo Les repito una vez más Para que no se vayan a cortar Vamos a utilizar La navaja De este lado De la parte Donde no corta Y bueno Empezamos a hacer La textura En el cuello A lo largo De todo el cuerpo En las piernas En las rodillas Y todo esto Y miren Me queda Me queda muy padre Te texturizo también Los dedos Con mucho cuidado Aquí también Me faltó Una pequeña Abasión En el frente De sus ojos Al frente De sus ojos Así que bueno Hago este pequeño Triangulito Y se lo coloco De esta manera Dos perforaciones más Serán sus orificios Nasales Para finalizar La textura De este Baryonyx Lo que haré Es texturizar Su hocico Y su cabeza Con pequeñas marcas De esta forma Y listo amigos Hemos terminado La figura De este día Espero que les haya gustado Espero que esta figura Les guste Que los inspire Que ustedes crean Sus propios dinosaurios Esta es solamente una idea Voy a ingeniármelas Para hacerle una base También Y poderlo colocar Y que se quede ahí paradito Y poderlo poner en algún lado Donde lo podamos lucir Ahí en la sala No sé En algún lado Y bien Espero que les haya gustado Este video Y recuerden que todos los jueves Subo un tutorial De figura nuevo Cada jueves Así que no se lo pierdan Si no se han suscrito a mi canal Háganlo Para que no se pierda Ningún video como este Recuerden comentar Compartir Y dar like A este video Mi nombre es Gabriel Y nos vemos En el próximo Video ¡Suscríbete al canal!